El único cargo público de Vox en los 88 ayuntamientos de Canarias es Ginés González, el concejal de Policía y Protección Civil de Teguise, tras entrar hace tres semanas en el grupo de gobierno que lidera la nacionalista Olivia Duque. A Ginés González le ha extrañado que el PSOE, que va a pactar en el gobierno de España con Bildu, independentistas catalanes, cuestione su presencia en un grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular. También recordó a los socialistas que su candidato, Marcos Vergás, trató de pactar una mayoría con el voto de Vox y que incluso lo invitó a negociar a su casa. Si la mayoría, aunque sea con Bildu, es capaz de gobernar, ¿por qué en Teguise no puede gobernar Coalición Canaria-PP con Vox? Si es que yo no me como a nadie, por mucho que digan los derechos de, al revés. De hecho, las fiestas de Famara han ido muy seguras, no ha habido agresiones, no ha habido agresión sexual a nadie. Yo creo que deben de estar contentos por entrar yo. En relación a sus responsabilidades como concejal de Policía y Protección Civil, señaló que ya había pasado con éxito su primera prueba de fuego, que eran las fiestas de Famara. Al final teníamos más de 50 efectivos allí trabajando y se ve, entonces cada esquina tenía a alguien. Entonces no es lo mismo ir a un sitio donde no hay absolutamente vigilancia y sientes que puedes hacer lo que quieras, a cuando sabes que hay seguridad y te controlas un poquito más. Ginés González reconoció que hay deficiencias estructurales en el Departamento de Policía, pero que está muy contento con los profesionales y espera reforzar la seguridad en todo el municipio. Ahí continuamente hay una pareja patrullando, tanto en coche, en moto y caminando por Costa Teguise. Y en principio la idea es que estén 24 horas en Costa Teguise. En la oficina igual no, pero va a tener un teléfono que cuando llame va a ver a gente cerca. Y localizado. Entonces la idea es dar mayor seguridad a Costa Teguise, pero al resto del municipio también. Mi idea en lugar de hacer una inversión, que a lo mejor por subvenciones se podría, pero en lugar de hacer una inversión y centrarnos en una nueva comisaría, que para mí es innecesario ahora mismo, mi intención es centrarme sobre todo en que tengan mejores medios, más vehículos, que hacen falta, se estropea uno y ya... Y sobre todo el trabajar para que tengan... más recursos y convertir la policía de Teguise en la mejor de la isla. González, que es la primera vez que participa en política, mostró su agradecimiento a la alcaldesa Olivia Duque por confiar en él para llevar el área de seguridad del municipio más grande en extensión de la isla.